Ya estamos en comunicación con Ignacio Cuesta del Club Ferrocarril Sud porque lanzaron una campaña solidaria para recolectar productos de limpieza e higiene. ¿Cómo estás Ignacio, Andrea y Cecilia, informadísimas? ¿Qué tal? Buenas tardes Andrea y Cecilia, muchas gracias por el llamado. Bueno, a ver, estamos con el tiempo muy limitado, pero queríamos conocer acerca de esta campaña y también de la reunión que hace minutos culminaron con referentes del Ejecutivo Municipal. Vamos primero por lo solidario, si te parece. Bueno, sí, como vos bien decías, la campaña que estamos organizando es una campaña solidaria para recolectar productos de higiene personal que la estuvimos desarrollando en estos últimos días y mañana va a culminar. Estamos recibiendo las donaciones en el estadio del Club Ferro, que es en la avenida del Valle, 1350. Y bueno, apelamos a la solidaridad de los socios del club y de la comunidad en general del barrio de la estación y de toda la ciudad de Tandil, para que nos ayuden en esta campaña que surgió como una idea de los propios profesores del club que están en contacto con las familias, con la familia de los socios y que por ahí identificaron que es un buen momento y detectaron que es un buen momento para ser solidarios con aquellos que más lo necesitan. Bien. A ver, ¿qué productos para que sea bien efectivo este pedido y esta campaña? Nosotros vamos a armar una especie de kit para entregar a cada familia que consisten de jabón de tocador, lavandina, shampoo, dentrífico, cepillo de dientes. Esos son los productos principales que va a contener esa especie de kit que le vamos a otorgar a las familias que ya hemos identificado que lo necesitan. ¿Y a cuántas van a llegar más o menos? ¿A cuántas familias? Nuestra idea es que va a ser, la idea original era de 100, pero por suerte hemos tenido bastante buena repercusión, se han sumado varias empresas que han donado material así de gran cantidad y nosotros nos encargamos de racionalizar. Así que quizá estemos por arriba de 150. Bien. Bien, muy bien. Ya nos estamos despidiendo, Ignacio, de nuestro programa, pero contanos de la situación del club en estas vísperas de poder reabrir. Contanos un poquito rápidamente. Mirá, nosotros actualmente en el club tenemos abiertas disciplinas que fueron aprobadas por el municipio, que tienen que ver más que nada con disciplinas individuales, como son gimnasia artística, como tenemos boxeo, tenemos taekwondo, y tenemos también pelota paleta, que son actividades que se consideran más individuales. Claro. Ahora estamos esperando la aprobación para las actividades grupales. Justamente, como decías vos, tuvimos una reunión recién con responsables municipales, las autoridades municipales. Bueno, se está hablando de ir en la vía de poder habilitar esas disciplinas también en función de un protocolo que se presentó hace dos semanas y, bueno, lo estuvieron evaluando. ¿Y qué posibilidades concretas hay? No, la idea es dar un paso más y hay que ajustar algunas cuestiones que surgieron hoy de la propia reunión, pero la intención del municipio es avanzar en ese sentido y se va a hablar de técnicas individuales en deportes grupales. O sea, hay deportes que como tienen contacto no se van a poder practicar como se los conoce. Sí se va a poder hacer la práctica individual, tanto física como técnica para que los chicos más que nada estén contenidos y haciéndolo dentro de los espacios públicos, ¿no? Bien. Sí, la verdad es fantástico porque sobre todo hay una franja de chicos, jóvenes, adolescentes que lo necesitan y mucho. Te agradecemos mucho, Ignacio, por hablar con la radio y el canal del ECO. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Gracias. Pasó por estos micrófonos, Ignacio Cuesta, presidente del Club Ferro. Bueno, lo sacamos a último momento porque lo habíamos programado antes, pero estaba en esta reunión con el municipio que entendemos ya va a paso firme para habilitar deportes grupales y buscar algún tipo de sistema específico. Exactamente.